Estos animales son amíferos y entre otras familias de los otakus y ven a las costas del norte del patífico desde Canadá hasta la península de Baja California en México. Alimental de peces y moluscos pueden llegar a comer de 3 a 8 kilos diámetro. Los formatos pueden llegar a pesar de 300 kilos y en cambio las hembras son llegan a los 120 kilos de peso. Aquí en Llama del Bar contamos cómo habitar para ellos más de 1.000 metros cuadrados. ¡Uff!